Muy buenas noches, licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, mi querida amiga Fiordaliza Martínez de Valdés, licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, vicegobernadora, licenciado José Manuel Taveras Lai, contralor, licenciado Fran Montaño, subgerente general, doña Margarita Ofán, presidenta de la Fundación por la Música, subgerentes Roberto Pelillones, Joel Tejeda Comprés, Fabiola Herrera de Valdés, hay muchas luminarias aquí esta tarde, maestro Julio de Wynn, el maestro Alberto Rincón, Natalie Peña Comas, que está por alguna parte con su madre, licenciado Marino Fuentes, ex subgerente técnico del Banco Central, señores directores, asesores, funcionarios del Banco Central, músicos, profesores de música y personalidades del mundo cultural dominicano. En primer término, en nombre del Departamento Cultural y en el de quien les habla, damos las más sentidas gracias al señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, un economista que además de llevar sobre sus hombros el enorme peso de mantener la estabilidad macroeconómica del país con políticas monetarias acertadas, posee la sensibilidad necesaria para apoyar la creación de un clima propicio al desarrollo cultural en nuestra entidad y para que esta sala de lectura de la Biblioteca Juan Pablo Duarte se convierta en un espacio para el disfrute de la música selecta, con la participación de jóvenes intérpretes de diversos instrumentos. Esta noche, con la grata presencia de todos ustedes, personalidades de lo más elevado del mundo cultural y empresarial dominicano y funcionarios a quienes les damos la bienvenida, asistimos ilusionados al recital Jóvenes Talentos del Violín, un grupo de la Fundación por la Música que preside doña Margarita Ofanarri, que cuenta con la acertada dirección musical de los profesores Paul Cantor y su hijo Timothy Cantor, y las contribuciones de valiosos profesores del Conservatorio Nacional de Música. Ellos son Luis Javier Galvez Aracena, Laura Linares Santana, Yojali Montero Montero, Isamar Ortiz Cotes y Abraham Santos Fernández, con la actuación del maestro Omar Ubris Ramos en el piano, acompañado por el joven músico Abranjit. Queremos anunciar un pequeño cambio en el programa que todos tienen. Por razones de salud, Evita, Manciunayte, Harrison, no podrá estar con nosotros esta noche, pero será sustituida por Luis Galvez Aracena, quien interpretará unas chardas o danza popular húngara del compositor italiano Vittorio Monti. La selección musical de este recital, que tendrá una hora de duración sin intermedio, está compuesta por piezas de célebres compositores como Johannes Brands, Vittorio Monti, Peter Tchaikovsky y Camille Sensán. Y de nuestro país, nada menos que los maestros Luis Emilio Mena y Julio Alberto Hernández. Un artista, escritor o músico, está destinado a crear belleza con su instrumento, ya sea a través de las palabras, en el caso del primero, o de los sonidos, en el segundo. Y es un verdadero misterio por qué algunos artistas logran conmovernos, llegando al corazón del lector o el oyente. Alfred Brendel, uno de los colosos mundiales del piano, ha dicho con mucho acierto que todo está en la interpretación. Más aún, dice Brendel, entender las intenciones del compositor, significa trasladarla a una sensibilidad personal. La música no puede hablar por sí misma. La idea de que un intérprete pueda desconectar sin más de los propios sentimientos y en su lugar, recibir como si vinieran desde lo alto los del compositor, pertenece al reino de la fábula. Quiere decir que además de la inteligencia, la sensibilidad, el talento del músico, está el trabajo que lo llevará a comprender la esencia de una obra y a transmitirla al público. Algo que estos jóvenes que escucharemos esta noche están en el camino de descubrir y aplicar. ¿Quién sabe si de ellos saldrá algún famoso? Ningún ser humano intuye, cuando comienza su vida, hacia dónde lo puede llevar el arte. Solo advertimos que hay señales indiscutibles que perfilan el futuro de un creador literario, plástico o musical. Esperamos que disfruten este recital a plenitud, pero antes de concluir, les ruego apagar sus celulares y pedirles que me permitan transmitirles una anécdota muy significativa. Cuentan que Doña Ingracia, la abuela de Gustavo Dudamel, el extraordinario director de orquesta venezolano, que hoy recorre todo el mundo con su prestigioso arte, cuando era todavía un niño se iba a su habitación a jugar con sus muñecos Lego. Dice Doña Ingracia, pedía montones de juguetes, los reunía y coleccionaba de manera obsesiva, pero no para jugar a hacer obras públicas, a los hospitales, a los piratas o a los bomberos. Los ordenaba por filas en semicírculo y les hacía escuchar música. Muchas gracias. 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 Gracias.